Buenavista Somos la segunda generación del Buenavista Social Club Es hora de presentar un nuevo bebé de este proyecto Soneros de Verdad Donde hay nuevos músicos, nueva música, valga la redundancia Y estamos felices de tener una continuidad Juan de Marco González, el creador del Buenavista Social Club Presentó a los Soneros de Verdad a la segunda generación del Buenavista Social Club Somos la segunda generación del Buenavista Social Club Y les traemos para ustedes lo mejor de la música cubana Espero que lo disfruten y que siempre estén con nosotros Que Dios los bendiga Chao Quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista Quiero que me lleven a Buenavista A Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista A mirar el social... Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista